de última hora a nivel nacional, nos trasladamos hasta Chicacao, Xuchitepeque, en donde lamentablemente se da un accidente de un bus extraurbano. Carlos Rodas con los detalles. Adelante. En el kilómetro 142.5, en la entrada de la ruta al Pacífico, jurisdicción del municipio de Chicacao, Xuchitepeque, antes de llegar la entrada en Aguanate, una camioneta de la línea Esmeralda venía a excesiva velocidad. Al impacto quedó volcado en la ruta. Aproximadamente más de 24 pasajeros que iban a bordo resultaron 19 gravemente heridos. Varios elementos de bomberos voluntarios y municipales y la brigada de socorro fueron alertados que llegando al lugar era afirmativo. En el lugar le dieron atención por hospitalaria entre niños y personas adultas. En ese momento lo llevaron a diferentes centros asistenciales. En el lugar quedaron el resto de los pasajeros que no quisieron ser trasladados a ningún centro asistencial. Datos que se ignoran. El piloto de la camioneta se dio a la fuga entre los pasajeros y agentes de la policía de la zona civil hicieron la búsqueda donde fue negativo sobre la búsqueda del piloto. Esto es lo que se está registrando entre la entrada de la ruta al Pacífico, jurisdicción del municipio de Chicacao, Xuchitepeque. En el lugar quedó el vehículo involucrado. Esto es lo que está pasando. La excesiva velocidad, varias personas heridas. Desde kilómetro 142 de la ruta al Pacífico, reportó para ustedes Carlos Rodas.